Se supone que no hay nadie más fuerte que yo. Siempre pensé en eso. ¡Oye! ¡Vegueta ya no podía moverse! ¡No tenías por qué haberle dado el golpe de gracia! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Vuélvete agresivo! Si pierdes esa amabilidad, estoy seguro de que te convertirás en el legendario Super Saiyan Jin. Pero, ¡Vegueta! ¡Por favor! ¡Acaba con... ¡Con Rinser! ¡Hazlo por mí! ¡Con tus manos de Saiyan Jin! ¡No te atrevas, Freezer! ¡Maldito! No te confíes del todo ahora que puedes convertirte en Super Saiyan Jin. Ya verás que algún día de estos pienso cobrar todas las que me hiciste, insecto. ¡Que no se te olvide que yo soy el Saiyan número uno! ¡Sí! ¡Y ahora dice que puede convertirse en Super Saiyan 4! ¡Se burla de mí! ¡Se burla de mí! ¡Se burla de mí!